¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos días, Ángeles y un servidor, encontramos algunos trabajos muy interesantes que responden a algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho con respecto a COVID-19 en general y a las vacunas en particular. Scientific American publica una nota. Scientific American, lo hemos comentado en otras ocasiones, es una editorial muy antigua, tiene más de 150 años con una historia editorial espectacular y ahora está asociada directamente con Nature, otra editorial con más de 150 años de existencia y también con un registro impecable. Pues bien, reportan los autores de esta nota editorial el caso del estudio de la forma en la que se desarrolla la protección contra COVID-19 con las vacunas. Generalmente cuando se habla de la protección de una vacuna contra COVID-19 se mencionan a los anticuerpos y hemos hablado ya muchísimo de los anticuerpos como para repetir demasiado el rollo. Son proteínas fabricadas por nuestro sistema inmune que de manera específica se le pegan a proteínas que solamente deben existir en la superficie de agentes infecciosos, bacterias, virus, etc. Los anticuerpos pueden simplemente señalarle al sistema inmune la existencia de una cosa peligrosa en el cuerpo o mejor aún y como normalmente sucede los anticuerpos pueden estorbar parcial o completamente la capacidad que tiene el agente infeccioso para causar problemas. Por ejemplo, en el caso de COVID-19, los anticuerpos normalmente, eso es lo que está ocurriendo con las vacunas, bloquean la capacidad que tiene el virus de fijarse a las células que va a atacar. Bueno, la resistencia por anticuerpos desde luego es muy importante y bueno, viene la cosa de que los anticuerpos producidos por las personas que reciben la vacuna de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca, lo que sea, funcionan muy bien para neutralizar en el laboratorio al coronavirus clásico, pero que no funcionan muy bien con las variantes, con la sudafricana en particular. Bueno, ya hemos comentado algo al respecto en el pasado y en la nota editorial estos autores encuentran que la forma en la que funciona el sistema inmune, que todavía no es muy bien conocida para la ciencia moderna, parece que es diferente a lo que habíamos pensado hasta hace algunos meses. Se encuentra que mucha gente desarrolla una respuesta inmunológica fuerte cuando le ponen la vacuna cualquiera de las vacunas y que esta respuesta inmunológica fuerte no necesariamente está asociada con los síntomas. Si usted se vacuna y no tiene efectos secundarios, que es el caso de la mayoría de la gente, eso no significa que su sistema inmune no haya reconocido a la vacuna. Mucha gente que desarrolla, una vastísima mayoría de las personas que reciben las dosis de cualquiera de las vacunas y no desarrolla ninguna reacción secundaria, ¿quedan ampliamente protegidas contra la enfermedad? Con eso respondemos una pregunta común. Si el hecho de tener una reacción secundaria a la vacuna significa que mi sistema inmune está muy activo y que eso me va a proteger mejor contra la enfermedad, no necesariamente. Lo que se encuentra en las personas que han reportado efectos secundarios, fiebrecitas, cansancio, etcétera, etcétera, es que generan un nivel un poco más alto en la cantidad de anticuerpos, pero la cantidad de células B, que son las que saben producir anticuerpos, es más o menos la misma entre las personas que tienen síntomas y las personas que no tienen síntomas después de la aplicación de una dosis de la vacuna. Acuérdese que los glóbulos blancos son esta familia de células que se ven más o menos igual al microscopio común y que ahora sabemos que están divididas en varias categorías diferentes. Están las células B, las células T. Las células B se encargan de todo el asunto de aprender a fabricar anticuerpos y producirlos. Hay varios tipos de células B. Las células T se encargan de destruir activamente a cualquier cosa que esté produciendo proteínas que han sido clasificadas como peligrosas. Las células B fabrican anticuerpos contra esas proteínas, las células T se le van encima a cualquier cosa que esté generando esas proteínas. Bueno, lo que se encuentra es que las personas que tuvieron una reacción inmunológica notable a la vacuna, una fiebrecita, cuerpo cortado, escalofríos, no necesariamente quedan mejor protegidas que las otras. Lo más probable es que en ambos casos la gente quede protegida. Esto le preocupa sobre todo a la gente que tiene más de 65 años porque mucha gente de 65 años o más cuando le ponen la vacuna no reporta efectos secundarios y algunas personas sacan en conclusión que la vacuna no sirvió y la realidad es que esa conclusión no tiene ningún fundamento. Otro aspecto que hay que reconocer es que las vacunas están generando un nivel de anticuerpos en el corto plazo entre 100 y 1000 veces mayor de lo necesario para proteger al cuerpo. Entonces, si las personas de edad de más de 65 años producen niveles de anticuerpos menores que las personas de 25, no hay problema. De todas maneras, están produciendo anticuerpos, pero muy por encima de lo que necesita el cuerpo para protegerse. Eso es un asunto importante que hay que tener en la cabeza. Las vacunas están funcionando en general mejor de lo que algunos expertos esperaban. Siempre los expertos, cuando estamos entrando en terreno desconocido, en cualquier tema y más en temas médicos, a veces buscan, y no por molestar, a veces buscan los peores escenarios. ¿Para qué? Para preparar a la comunidad para una situación en la cual la vacuna no sirve, por ejemplo. Pero la realidad es que los experimentos de laboratorio que se vienen haciendo en animales desde hace ya varios años, en particular los experimentos que se han hecho con esta tecnología de las vacunas genéticas, de las vacunas mal llamadas genéticas para el ébola, sugieren que estas vacunas son muy efectivas, tanto o más seguras que las vacunas clásicas, y son fácilmente adaptables. También lo hemos comentado. Si llegara a aparecer alguna variante que no es detenida por una vacuna, se podría fabricar fácilmente una modificación a la vacuna. Y de hecho le comentamos que algunas compañías ya están fabricando, o cuando menos están preparándose para fabricar la versión 2.0 de sus vacunas, que incluya de manera más explícita los mecanismos para defendernos contra las variantes más preocupantes como la sudafricana. Entonces, el sistema inmune está funcionando mejor de lo que nos imaginábamos. De arranque, el no producir muchos anticuerpos no es malo, ya lo comentamos. Eso no significa que uno no esté protegido porque no conocemos cómo es la respuesta de las células T, que forman una parte importante de la defensa del organismo, y las células T no funcionan por medio de anticuerpos. Hay otro aspecto relacionado con las variantes de SARS-CoV-2, la variante sudafricana, la brasileña, la inglesa, que también es comentado en Scientific American en relación a un artículo publicado el 18 de enero de 2021 y del que hablamos en su momento. Acuérdese que tiene algún tiempo que no nos gusta mencionar las fuentes porque hemos detectado que algunas personas, probablemente periodistas, buscan los artículos, tratan de leerlos y a veces sacan conclusiones equivocadas, a veces exactamente opuestas a las conclusiones de los mismos autores de los artículos, sea por desconocimiento del tema o porque lo que están buscando es una nota sensacional. Las vacunas no funcionan contra las nuevas variedades de SARS-CoV-2. Ya vimos que eso no es cierto. Los anticuerpos que aprende a fabricar nuestro organismo contra la variante clásica, bueno, el tipo inicial de SARS-CoV-2, efectivamente en laboratorio no parecen pegársele muy bien a los virus mutados, por ejemplo, al sudafricano. Pero en esta nota, que le digo, fue publicada el 18 de enero de 2021, nada más y nada menos que en la revista Nature, ya hemos comentado montones de veces que es una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia, aparece un detallito muy interesante. Resulta que, acuérdense cómo funciona todo este rollo de la creación de anticuerpos, lo platicamos hace poco, hay un tipo particular de células, los astrocitos, es un tipo particular de glóbulos blancos, que detectan la presencia de algo peligroso en la sangre. Otro día platicamos con más detalle cómo le hacen, porque hemos ido averiguando cada vez más sobre este mecanismo. Y los astrocitos le van pasando la bolita a otras células, a las células CD4, CD8, y esas células entrenan al sistema inmune. Las células CD4 le enseñan a un tipo particular de células B una muestra de la proteína de esa cosa peligrosa que fue detectada por las astrocitos. Las células B, un tipo particular de células B, recibe esas muestras y aprende a fabricar anticuerpos. Y luego esas células B se dividen y se van a parar a la médula de los huesos. Allí se quedan, a veces por años. Esas células normalmente viven tranquilas, prácticamente sin moverse. Y si vuelve a aparecer en la sangre una muestra de aquella proteína contra la cual saben fabricar anticuerpos, esas células se comienzan a dividir. De pronto aparecen muchas células B, hijas de esas células de memoria, que son las que están guardadas en la médula de los huesos, y esas células hijas empiezan a fabricar anticuerpos a la bestia. Las células hijas son de corta duración. En cuestión de días o semanas se van haciendo viejitas, dejan de producir anticuerpos, y los anticuerpos desaparecen. Para esas alturas la infección ya fue neutralizada. Y las células de memoria pues siguen dormiditas en la médula ósea, le digo a veces por años, y pueden volverse a activar muy rápidamente. Eso explica por qué algunas personas que recibieron la vacuna en las primeras etapas de prueba tenían muy pocos anticuerpos, pero no se enfermaban de COVID-19. Porque resulta que cuando entra el virus, las células de memoria que fueron formadas por el proceso de vacunación se despiertan, generan un montón de células hijas, y entonces sí, en un momentito aparecen un montón de anticuerpos en la sangre. Usted toma una muestra de la persona cuando está sana y dice, uy, esta persona le vierte la patada si se enferma porque no tiene anticuerpos contra COVID-19. Sí, pero resulta que si se enferma en muchos casos de pronto aparecen los anticuerpos de la nada. Ya estamos entendiendo mejor por qué. Pero hay otro detallito más y es el que le queremos comentar en esta ocasión. Resulta que como consecuencia de este trabajo que le estamos mencionando, en las células B que son capaces de producir estas células hijas que generan anticuerpos, parece que se activan de manera muy directa si aparece en la sangre una proteína muy parecida a la proteína contra la cual saben fabricar anticuerpos. ¿Y esto qué significa? Espérenme, para allá voy. Está rete bueno el asunto. Usted tiene una célula B, una célula de memoria en sus huesos producida por la vacuna o porque estuvo usted enfermo antes de COVID-19, a lo mejor de manera sintomática, y esa célula de memoria sabe fabricar anticuerpos contra este tipo particular de proteína de pico que es la que existe en los virus clásicos. Y de pronto se expone usted al virus sudafricano. Al principio, pues el virus sudafricano sí tiene forma de empezar a producir infección con facilidad porque no hay nada que lo estorbe. Los anticuerpos, las células B no saben cómo fabricar anticuerpos contra esa variedad particular, pero si la proteína se parece lo suficiente, la proteína de pico de los virus de la variedad sudafricana se parecen lo suficiente a las proteínas de pico de la variedad original, las células B que saben fabricar anticuerpos contra la variedad original se adaptan, palabra mágica en el mundo de la biología, evolucionan y aprenden a fabricar anticuerpos contra la nueva variedad. Así que al poco tiempo de haberse, se han encontrado casos así, al poco tiempo de iniciarse la infección por la variedad sudafricana en una persona que ya tuvo COVID-19, de pronto aparecen un montón de anticuerpos que comienzan a neutralizar a la variedad sudafricana. ¿Y de dónde vienen estos anticuerpos? ¿Qué a poco esta persona ya estuvo expuesta a la variedad sudafricana? Esa era la explicación que se ofrecía hasta hace poco, a mediados del año pasado. Pero ahora resulta que sabemos que las células B no son tan tontas. Si aparece una proteína que se parece a la proteína de pico contra la cual aprendieron a fabricar anticuerpos, esas células B parece que de alguna manera que todavía no entendemos son capaces de alterar la fórmula de sus anticuerpos para que se le peguen mejor a esas variantes de proteína de pico que se encuentran en la sangre. Y en muy poco tiempo aparecen células B en grandes cantidades que saben fabricar anticuerpos contra la nueva variedad. Este descubrimiento está empezando... De hecho, el artículo tiene un montón de vericuetos. No nos vamos a meter en ellos porque si no vamos a hacer una cápsula tan grande que nadie se la va a poder tomar. Pero el caso es que un grupo de investigación, por ejemplo, estuvo tomando muestras de personas que se habían infectado y que tenían células B en su cuerpo. Este grupo de investigación del Instituto Rockefeller se puso a estudiar el comportamiento de las células B de memoria de personas que ya se habían infectado y encontraron evidencia de este comportamiento. Que las células B pueden en algunos casos modificar la fórmula de sus anticuerpos para ajustarse a una nueva variante del virus. Dentro de poco vamos a conocer los resultados de otros experimentos que se han hecho de manera más directa sobre este fenómeno en personas que se están infectando con la variante sudafricana. Hay un trabajo que fue puesto en prepublicación el 8 de marzo y se trata de lo siguiente. Hay una variante en particular que es especialmente inquietante la B.1.351 Esa variante tiene tres mutaciones diferentes para la proteína de pico que tienen su número de catálogo K417N E484K y N501Y Bueno en este estudio en prepublicación que ya está a punto de salir se encontró que estos investigadores tenían guardadas células B de personas que se habían infectado por la variedad original de coronavirus las tenían en el laboratorio en cultivo a estas células en laboratorio las expusieron a este virus mutado que no existía cuando estas células B aprendieron a fabricar anticuerpos se supone que estas células B no deberían reaccionar porque estas células B no se sabían la fórmula de la proteína de pico de esta variante que es reciente resulta que en poco tiempo esas células B viejitas que solamente se sabían el sabor molecular de la proteína de pico de la variante original empezaron a producir anticuerpos que empezaron a bloquear de manera cada vez más efectiva a la variedad nueva de virus en muy poco tiempo las células B pudieron adaptarse hay un proceso que se llama hipermutación somática que podría explicar cómo es posible que que nuestro sistema inmune se adapte tan rápidamente a las variaciones de un virus nosotros en estas cápsulas muchas veces tocamos por encima los temas para darle a usted la esencia de la información es claro en el mundo de la divulgación que si usted profundiza demasiado o hace un mensaje demasiado somero el mensaje final no llega o no es entendido el mensaje de esta cápsula es que nuestro sistema inmune parece adaptarse con mayor rapidez de lo esperado a la aparición de variantes de SARS-CoV-2 esto tiene dos vericuetos uno que las personas que ya estuvieron enfermas si podrían volver a enfermar de SARS-CoV-2 pero como se ha observado en muchos casos la segunda infección suele ser asintomática o muy ligera no siempre pasa pero suele suceder este fenómeno podría explicar por qué segundo este fenómeno podría ayudar a entender por qué a la hora de hacer pruebas directas sobre la variedad sudafricana con muestras de sangre de personas que fueron vacunadas contra la variedad clásica de SARS-CoV-2 a la hora de tomar muestras de sangre de estas personas y ponerlas en contacto con la variedad sudafricana los anticuerpos no funcionan muy bien que digamos pero las personas parecen estar más o menos bien protegidas contra esta variedad no tan bien protegidas como contra la variedad clásica pero si están protegidas en muchos casos parece que tiene que ver precisamente con este proceso de adaptación del sistema inmune a las nuevas variedades entonces no se espante si le dicen que los anticuerpos las pruebas de laboratorio dicen que tal vacuna tiene una eficiencia del tanto por ciento y que los anticuerpos en pruebas de laboratorio no están sirviendo contra las nuevas variedades cálmese cálmese vámonos a los artículos científicos vámonos a lo que se publica en el mundo de la ciencia para poder hacer una evaluación más real tenga cuidado porque en muchas ocasiones lo que se dice en redes sociales y en algunos medios de comunicación masiva se basan en la ignorancia en un mal entendimiento de lo que dicen los textos científicos y en no pocas ocasiones en la mala fe en las ganas de asustar o en las ganas de orientar la actitud del gran público con intereses comerciales o políticos o de otro tipo no caiga en la trampa quédese en el terreno de la objetividad escuche lo que tienen que decir los verdaderos expertos que son los que publican en revistas científicas arbitradas en todo momento nosotros hacemos el ejercicio de buscar esa información y presentársela a usted continúe utilizando la mascarilla facial correctamente mantenga la sana distancia en suma hágale caso a las autoridades de salud no caiga en rumores y más importante lo más importante de todo para poder comportarse de manera serena frente a esta situación que ya estamos empezando a resolver conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gann gracias gracias y gracias gracias y Gracias por ver el video.